¡Suscríbete al canal! ¡El fuerte a los fuentes! ¡El que se acostó con tu tía! ¡Es que gay! ¡Tu uncle! ¡Estoy caliente! ¡Estoy caliente! ¡Estoy fuego! ¡Fuego! 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 ¿Qué tenemos? Hoy tenemos a Raiden Love Right Back featuring NCT NCT Pero eso no me lo sé Lil Boy That's what it look like Or Three Boy Or Three Boy Let us know in the comments Something boy Let us know in the comments Let's go Something boy Here comes a lecture Something boy Nothing comes Uh-huh That was a nice car Hold up, let me bring that back Eso un... Eso un clásico That's a classic, classic Uh-huh Ajá Ajá Estoy esperando eh... Notas altas aquí muy simple en el vídeo no hay mucho 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 escena lo que era muy simple muy simple muy bien muy bien Oh, I like that. I want my love right back. Le vuelve la vaina. Oh, I didn't understand a word that nigga said, I didn't understand a word that nigga said. Whoa, 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 whoa. That was tough. Yeah, I like it. Jilly. Love right. Uh-huh. Right back. I like it. 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 un poco de dedo, ¿eh? uuuu uuuu ah, ok, ok se reservó uuuu ah, ya yo sé, no es NCT entero No 3boy de NCT Featuring of NCT 3boy Oh ¡Vamos! You got the wrong song. Pasa la manguera. Dame mi tape. Dame la manguera. Esto es en WC, Juca. Esta fue nuestra reacción. A rating y love me right back. Hablamos el martes. Hablamos el martes. Pero si quieres una reacción. Baja en la description. Y dejes un comentón. Llamas alto ya. Mándalo ya. Al Instagram ya. Para nosotros hacerle. El reacción ya. Esto es duro. Me gusta así. Y al que no le guste. Que se vaya de aquí. Y por eso me fui. Y al que no le guste. Y al que no le guste.